y muy buenas a todos youtubers y todas las que tal como estáis bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez de canal 2 tip la comp 3 y si la recompensa abriendo los suministros bueno porque no sepa realmente no lo he hecho osea que puedo conseguir otro solo que por tener el season pass me lo han regalado porque si porque soy el puto amo y me lo han regalado ya se que falta aqui uno que he abierto de suministro raro pero es que lo abrí sin querer y para que lo quiera saber me tocó una puta mierda bueno esta no es aqui esta una puta mierda asi que prácticamente no he abrito ninguno y aqui me va a salir un arma especial porque dios osea me va a hacer me hace especial ilusión poder jugar por fin una nueva arma me da igual cual sea solo quiero comenzar con una nueva arma pero primero vamos a oir los suministros raros vamos a ver lo que nos sale vamos para allá con flage prestigio para la ceiba vale seguimos seguimos osea la ceiba de la uso oh gema para el este y este puta mierda hombre no esta nada mal no esta nada mal y creo que este bueno seguimos vamos a ver araña vaya mierda esto es super raro tío bueno podemos abrir podríamos abrir luego otro raro supongo chocala esto será convulsiones inferno para la brm bueno seguimos venga dale mierda las armas grabado para la brechie vale ahora sale algo bueno leptuno para esto vaya mierda real ya lo tengo tío venga venga seguimos mierda mierda vaya mierda tío pistolero bien siempre quería un gesto para el ruin y es lo que más quería en el mundo eh es que no se lo te sacamos que quería un gesto para el ruin dios presión uno lo he picado por ahí va a ser un camuflaje para la ceiba otra vez grabado tío pero que es esto me he tocado todavía no me ha amado tío anda la puta mierda tío a ver siguiente la mierda tío esto que es esto 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 es esto es un le esto es esto es un esto muy bien podemos abrir dos suministros raros más así que vamos a abrirlos vamos a ver vaya mierda vaya mierda por ahí mierda oh 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 lo que he estado buscando en mi vida lo que he estado buscando necesito de esta mierda por favor vale no veo ningún épico vaya mierda tío vaya mierda tío voy a abrir un común tío saludos gestos para abrir una partida creo que el saludo ya me ha tocado tío mala suerte es legendaria bueno lo que me hace más ilusión probablemente intentaré conseguir las 35 partidas este fin de semana o no ya veré cuando lo subo verdad vada por la nueva arma esto que coño es LOL 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 el primero paso en los gestos tío voy a hacer lo mejor para el final las armas ah vale esta no me gusta retraso mental humano es impresionante voy a poner el carrera no se me ha molado vimos all rider mercado negro espíritu bien seguimos ruins le ponemos el gesto ves como no tenía ninguno coño no lo he puesto sera me toca alguno para el firebill lo veremos en el modo arena wow wow me encanta la tica del noche no se me gusta más caníbal y gesto boxeo imaginario que ya tengo todos estos detalles este especialista y no lo uso nada osea pero es que no lo uso aléjate oh damn soy peligroso aléjate bueno antes de ver el lo lazo tío porque ese es un puto lo lazo vamos a ver vamos a ver el modo arena osea para ver los estos especialistas na vaya mierda sin las cosas vale la de un espasmo bien convulsiones que cojones es esto ay dios mio ay dios mio y para el espectro creo que me había salido algo mas pero es el pollo Jajajaja Que cojones lo siento vabiado Pero yo estoy esperando Ay Dios Mio ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Coño! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¡Oh! ¡Joder! Bueno, pegarle... No, no, así está de puta madre Bueno, pegarle un pedazo de like al vídeo Si queréis verme una partida jugando con esto, tío Esto es una pasada ¡Dios! Me, 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 me Me encanta, o sea Me encanta eso La mierda la ves perdida, o sea Me la pongo, tío Vamos a ver Las nuevas armas también ¡Hostio, puto hacha! O sea, me ha salido una de las dos nuevas nuevas Yo creía que me salía el bate de béisbol o el canto de furia Pero no tenía ni puta idea de la existencia de este Y no está nada, nada, nada Nada mal Nada mal ¡Ay, Dios mío! Bueno, te daré ganar las 75 partidas A ver si me sale otra arma esta de las nuevas Vaya mierda de suministros, tío Me han salido Pero no sé Me han gustado los gestos Bueno, lo he dicho Pegadle un pedazo de like a este vídeo Si queréis verme jugar una partida con el revientacabezas ¿Revientacabezas? Cuidado Huele a arma épica Bueno, pegadle un pedazo de like al vídeo Si queréis verme jugar con esta arma Y... Y bueno, coño Quería decir otra cosa Pero es que se me ha olvidado lo que iba a decir Bueno, supongo Es verdad Ya me he acordado Supongo que me meteré A partidas personalizadas Para ver cómo va El funcionamiento El este Y toda la movida O sea Iré probándola Para manejarla bien Bueno, lo he dicho Dale a like Suscribiros Y hasta los próximos días